Vendrá del centro del sector izquierdo, va el jugador Toledo Va al centro del Toledo, al punto penal La pelota que queda bollando, le va a quedar a Poncio, que hace Poncio, se va a quedar a Poncio querido ¿Por qué no se le va a Lucho González? Y se viene a Sabiola porque se equivocan el nombre de Vélez Son tres contra dos, va a Sabiola, por izquierda el Pitti Va el balón para Martínez, por adentro, Sabiola Va el river, 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 gol, 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 gol No, palo, 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 pero Sabiola es increíble Es increíble, miren, vives, está el conejo, la saca su moza, increíble conejo querido Increíble conejo querido, increíble conejo querido No lo puede creer Sabiola, yo tampoco voy a entrar para el conejo Está habilitado, está habilitado Sabiola, me toca un cambio de Sabiola Falta de cubero, hay falta de cubero Buen partido de Sabiola, gran jugada de Sabiola, es increíble Como el goleador que tantos goles metió en River En esta cancha, en esta cancha, en Real Madrid, en Benfica, en tantos clubes Como tiene que causurar el arco Martín Así es, muy buena jugada, muy buena contra del conejito La manejó, la abrió para el Piti Martínez Que se la devolvió, estaba con el arco solo Increíble, yo que se comió el conejito La pelota dio en el paro, después siguió No pudo conectar en la segunda jugada Pero la verdad que muy mala suerte para el conejito Que hoy se le tiene que dar el gol Y las caras en el banco de River, no se imaginan ustedes Igual déjenme que les agreguen un datito Sorprende cómo se sigue salvando el cubero de la amarilla Recién un manotazo cercano al área de Saviola Y el árbitro, nada, siga, siga Muy bien, buena bolsa larga Va para el Piti Martínez a buscar Va el jugador cubero La saca el arquero Aguerre Tenemos tiempo para ir a Bellanera Ya comenzó Racing Temperley Y allí está la futbolera, allí está Radio Güemes ¿Qué tal, Néstor Facundo? Buenas noches Por ahora, nueve minutos tenemos de la primera etapa Cero a cero la historia Racing es el que domina crucero Con un mediocampo bastante... ¡Gol! ¡De River, de River, de River! ¡Gol! ¡Gol! ¡De River, de River, de River! Alario lo hizo Una jugada rapidísima Un pelotazo del fondo del sector izquierdo Para el Piti Martínez Que llegó solito por izquierda Al centro del primer al medio Y entró solito, solito el foro Alario Para empujarlo Quedó en camino el arquero Aguerre Una jugada rapidísima El muchacho largo Piti Martínez En centro de Alario adentro 1-0 en cuanto, mío mío 37 minutos Ganar River Gana 1-0 El foro Alario lo hizo Marcábamos que la entrada de Alario Le daba más profundidad al equipo de River Más efectividad La primera que le quedó La mandó a guardar el faro Una nueva esperanza para el equipo de River Que venía bastante flojo en ofensiva Para el choque del jueves Con Duracán va a ser importante la presencia del faro El cuarto gol de Lucas Salario En ese torneo Con Driuz y Piti Martínez Se encuentra a tres goles del goleador Que tiene River en este certamen Que es Rodrigo Mora con siete goles Y lo está dejando afuera Fernando Cabenay Y es que no está más Pero que todavía tiene once Exactamente Tiene once Teo también aparece con cinco Varios jugadores Funes Mori con dos Pero bueno Ya no pertenecen más A este plantel que dirige Marcelo Gallardo Que no sabe cómo lo gritó Alba en el sector izquierdo Allí se viene Boffo Boffo la va dejando Para el número 34 Jugador Albarenga La rechaza por allí El parche Mayrana No es bueno El rechazo del parche El balón de la que andaba abajo Es el remate de Romero Presiona el parche Pasa Romero Si viene Romero Que va a ser Romero Y también va perdiendo Romero Gana Lucho Se viene River ahora Vale Vives era para Lario Vives querido Se está equivocando el uruguayo Pero de todas formas Ahora gana la pétame Muchas juntas Vale Conejo para Martínez Que viene Conejo Se vio la Va para el Piti Se vio la Piti Va Martínez Va Martínez Por adentro está Lario Menta el centro Va para Lario Se lo perdió el faro Se lo perdió el faro Buena asistencia de Martínez Mucho mejor en este segundo tiempo Lo tuvo otra vez River Salido para Lario Y ahora el Piti Que debe pensar entre sí Cuando me la pide Se la tiro Y no convierte Cuando la hago para mí Me reclama Entonces Ahí estamos Allí la barra Recuperando lucho La jugada de Guido Rodríguez Es bueno ahora lo de River La va jugando para Manzada Que va a ser Manzada Cuando el árbitro del partido El señor La Molina Pita dice Que finalizó el encuentro Ha ganado River 1-0 Gol de Lario Volvió al triunfo En el torneo local El conjunto de Muñeco De Cerdo Así es Ganó River Un segundo tiempo superior Parecía Que este equipo Debe empezar a funcionar No le alcanzó para funcionar Sí le alcanzó para ganar Muy bien Dato rápido Y cortito Ya entendí Después de Siete partidos River vuelve a la victoria Al Liniers El último Con goles de Sánchez Y Palcao 2-0 Por el clausura 2008 Por el clausura 2008 Y por el clausura 2008 Y por el clausura 2008 Y por el clausura 2008